Una acción de tensión y preocupación se vivió en Querétaro cuando apenas al minuto 5 de juego en el estadio Corregidora en el partido entre Querétaro y Pachuca, Miguel Samudio, elemento de los Gallos Blancos tuvo que ser atendido por el cuerpo médico tras un golpe que lo dejó tendido en el césped. El futbolista había hecho una jugada interesante en el área grande del conjunto visitante para que su compañero Camilo Sambecho empujara el balón y así anotar el primer gol del duelo, pero para su mala fortuna había un defensa tuzo. Pero antes de mandar la esférica a su apoyo, tuvo un choque con un defensor que le provocó un fuerte daño y eso puso en riesgo la vida del deportista, ya que tuvieron que ayudarle a no morderse la lengua. Samudio terminó el partido sin ningún problema, no fue necesario que saliera del encuentro, en esta nota, Miguel Samudio golpe Liga MX Querétaro apertura 2018.